Imagina un mundo sumergido en el misterio, donde las profundidades ocultan gigantes que desafían la imaginación. Un reino donde el tamaño y la majestuosidad se encuentran en cada sombra que se desliza entre las corrientes. Desde las vastas ballenas azules que surcan los océanos con su elegancia tranquila, hasta los antiguos y enormes reptiles marinos que una vez dominaron los mares prehistóricos. Este documental te llevará en un viaje épico para descubrir a los doce titanes del abismo y una criatura extra. Prepárate para sumergirte en las historias de los animales marinos más grandes que jamás han existido, seres tan inmensos que su sola presencia evoca asombro y admiración. Bienvenido a la odisea de los colosos del océano.